Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, soy escritor y el director de los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio. Hago este vídeo para invitaros a que aprendáis un tipo de periodismo del que apenas hay expertos, ya no en Colombia, sino en toda América Latina. El periodismo de misterio, que bucea sobre cualquier cosa curiosa, extraña, diferente que nos rodea. Enigmas de la historia, conspiraciones, el fenómeno ovni, una manera de ver la realidad que nos rodea redibujando sus límites. Y una buena opción también profesional, para aquellos que os queráis dedicar al mundo de la comunicación y de la imagen. Así que si os interesa aprender sobre todo esto, os espero en el curso que voy a hacer sobre periodismo de misterio con la Escuela de Bellas Artes de Medellín. Mirar el mundo que nos rodea con los ojos de un niño. ¿Os atrevéis?